Racing Sing Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto cuando hoy, una vez más estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes, George Hola a todos Buenas tardes, Hugo Buenas tardes, buenas tardes Todavía estoy escuchando la musiquita Buenas tardes, Bumbi Buenas tardes a todos Bueno, y hoy, pues la casa se viste de gala porque aquí tenemos a Sonia Calderón Un aplauso Ok, ahí está mi sobrina ¿Y quién es Sonia Calderón? ¿Quién es Sonia Calderón? Ah, pues mi sobrina Ah, ahí está Ok Y ella nos trae una importante llama nos trae una importante información hoy de el Hit and Run Leave it, leave it, leave it there Ok Tenemos una llamadita pero vamos a esperar un ratito de decir rapidito qué es lo que tenemos en el día de hoy No te vayas, quédate ahí En el día de hoy como de costumbre tenemos lo que pasa en Orlando Speed World Tenemos también un calendario de eventos con el señor del micrófono Hugo un PR aquí gozando ¿Verdad que sí? Que todavía tiene la música por dentro También Entrevistas señoras y señores muchas entrevistas en el día de hoy y hablando de lo que a ti te gusta del drag ¿Verdad? Así es Lo que nos apasiona a nosotros Marta el pasado fin de semana fue un fin de semana lleno de ensueño para el deporte de la aceleración Correcto Porque tuvimos muchos representantes de la aceleración de Puerto Rico que nos representaron dignamente en todo el Caribe tanto como la República Dominicana en Aruba y también en Curacao estuvimos presentes en esos tres lugares Es correcto y por eso en el día de hoy les tenemos también información de lo que pasó por allá y tenemos una entrevista por ahí si se nos da ¿Verdad con? Sí con Valdito Escobar que debe estar por ahí en línea ya Es correcto Seguro que sí Así que lo queremos También con Gabriel Rodríguez de la criatura Racing Team El Aníbal que tuvo una destacadísima presentación en el Caribe Seguro que sí Claro Y también hoy recuerden que puedes llamar y concursar en para llevarte para tu casa esas dos gomas cortesía de Good to Go Wheels and Tires También puedes llevarte productos Street Legal completamente gratis Y hoy también pues tenemos si llamas tenemos taquillas para que te vayas a las justas completamente de cachete ¿En dónde tú encuentras eso? Aquí en Revoluciones por Minuto Y tenemos aquí a Sonia que hoy nos vas a hablar Sonia ¿De qué tú nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de los headruns que están pasando últimamente que la gente chocan y después se van de la escena y pues tú sabes mucha gente fallece se hieren y alguien tiene que cubrir por eso ¿Verdad? Claro que sí por eso tenemos hoy ¿Cuántos años tú tienes? 19 19 años tiene Sonia ¿Ok? Así es que vamos a exhortar a todos esos chicos por ahí que se pongan en sintonía que tenemos una importante información con Sonia Calderón Y un videíto ¿Verdad? Y un videíto Claro que sí Así es que ahorita cuando regresemos tú no te puedes escapar de ahí no lo quite ¿Verdad Hugo? No toquen ese botón Mira no toquen ese botón que te cocoto te hablo ahí donde está Ok ¡Vamos a una pausa! Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar en la capa del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 1-407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Wilson Trail la OED Meg Tech Institute Delirium Motorsports número 1 en el 1000 Hoover Road Winter Haven Florida teléfono 321 2866641 somos especialistas en instalación y programación de computadoras bus controles mecánica racing fabricación engine assembly combinación y montura de sistemas turbo intake manifold fuel rails además wiring harness contamos con más de 20 años de experiencia únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports número 1 en el 1000 Hoover Road Winter Haven Florida teléfono 321 2866641 321 2866641 se te pinchó una llanta tiene las gomas gastas Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de gomas si de gomas y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 Freddy's Race Cards es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis ready para certificar hacemos roll bar roll cage tren delantero mangas en diamante bases para paracaídas carbon fiber aluminios en fin de todo lo que necesitas para tu auto de carreras Freddy's Race Cards lo fabrica tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cards además contamos con el servicio de Dino los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cards en el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 en Kicini 856-200791 Dime lo boricua nos vamos 2018 la tercera busca en Orlando el evento cultural latino más importante por la comunidad puertorriqueña con más de 40.000 espectadores 30 comercios locales y nacionales más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica invitados especiales con un evento familiar quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio si quieres esencia toma esencia quieres cultura toma cultura quiere juntas nos vamos para juntas comunícate 407-431-1085 te habla Mr. Obi Loesichime ¡Estoy! Iturrino Photo Studio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-431-1085 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 y turrino.com muy buenas tardes muy buenas tardes tenemos llamadas tenemos llamadas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? espectacular la participación la participación de los autos de las motoras estuvimos compartiendo mucho con muchas personas allí y de verdad que felicitamos a Robert Rosado por esta actividad y por ponerle empeño en brindar entretenimiento sano a toda la familia ¿verdad? que se reúnen en estos lugares tengo entendido que mañana hay una actividad especial por ahí vamos a ver si podemos conseguir información ok yo quiero enviarle un saludito a Mildred Soto muchísimas gracias chicos gracias por la camisa que me regalaron María Antonia ok un saludo para ella también así es que un aplauso se votaron los chicos del Chincho Reo 24-7 así es que la pasamos muy bien Hugo por allí hicimos live había de todo había comida tú sabes tú sabes que yo voy a felicitar a los Arana papá se colocaron uno y dos en las Other Nationals en Houston mi gente uno y dos primera y segunda posición ahora mismo en la categoría Pro Stock Motorcycle en el evento de NHRA en las Other Nationals así que nuestras felicitaciones para la familia Arana mira fíjate Hugo también quiero felicitar a Luis Felipe que su cumpleaños fue el jueves así es que un aplauso ¿verdad? muy bien Luis Felipe se puso un año más viejo y más grouchy espérate espérate me guardaste bizcocho Pei Álamo Pei Álamo Pei Álamo también cumplió ah Pei mira que bueno y también aquí tenemos a San Rico y a Pim Vélez también que cumplieron años eso va a ser que bueno felicitaciones a todos ellos que cumplan muchísimos más los queremos mucho oye y también por ahí que tienes Bombi no me está mirando vaya no tenemos aquí la semana que viene next week pero primero Bombi estamos a través de donde nosotros estamos a través de las estaciones gasolinas la 1030M 104.7 de Mad Day Turino en Facebook Racing Sea Magazine y cuál otro día ok Ray or Pierre son muchos digárenlo estamos por la zona de fiebre la zona de fiebre estamos en la página de Boom Pierre también y estamos hasta en las estaciones de gasolina olvídate si no estás escuchando no hay excusa porque estás en todos los lados oye 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 espérate hoy el Felipe estás ready para lo que se celebra hoy hoy se celebra el 5 de mayo Dios mío hasta que pongan tu Facebook Live avísale el 5 de mayo que no estén en sintonía que prenda el Facebook Live ahora donde manda seguro chiquito ahí está ahí vamos esto es para todos todos los mexicanos celebrando el 5 de mayo vamos allá ahí estamos ahí está ahí vamos miren eso felicitaciones pero esto es lo más importante vamos a ver Hugo con la mezclita Hugo estaba con la mezclita y vamos ahí miren que adivinen quién está ahí que adivinen adivinen quiénes son hay alguien de la isla los invitados especiales ahí tenemos hay un delay claro que hay un delay no sabía ahora es que va a salir mira mira Hugo mira Hugo oye me ingresaron al club de las patas flacas el 5 de mayo lo viste Hugo felicitaciones a todos a todos a todos los que celebran el 5 de mayo a todos los mexicanos así que happy 5 de mayo pero pero pues como siempre si tome de la cuidado Bomi qué está pasando hoy en la pista rapidito para que después Hugo los tire por ahí la pista de Orlando Speedwell él sabe bueno que dice next week ok aquí 5 de mayo 5 de mayo Orlando Speedwell purses a guarantee super pro pro sportsman quick 32 shootout mañana que hay mañana es funday sunday drag racing swap me dale y se aproxima se aproxima por ahí 2 de destruction también el 12 de mayo verdad que sí que más tenemos por ahí a mí me gustaría participar ahí 2 de destruction si porque todo lo que lleve si me dejan no pero si me dejan inscribir a mi suegra ay mamá tenemos braquetazo para papá ajá el braquetazo para papá eso viene el sábado 5 de junio en Orlando Speedwell el 9 de junio el 9 de junio en Orlando Speedwell sábado 9 de junio hay un gran entusiasmo para este evento dicen que las torres van a estar de vacaciones van a haber muchas torres que van a estar de vacaciones ¿por qué? porque mucha gente sacando los carros de los entorres para estar presente en este evento a la modalidad de octavo de milla va a haber entretenimiento en vivo en la tarima gracias a la gente de antojito navideño de Lakeland va a haber mucha mucha acción e entretenimiento para toda la familia también un espectacular car show y son 5 categorías de aceleración están las 3 categorías de aceleración para los compactos una categoría exclusiva para los autos con tracción con transmisión automática y por supuesto la categoría de las scooters es correcto ok oye y el en junio 23 junio 23 por aquí tenemos también está pasando algo en el Orlando Speed World ok y por supuesto pues tenemos una serie de eventos durante que ya comienza la temporada de eventos donde ya los autos se están preparando los autos de la Florida también Hugo que es lo que tenemos por allí bueno Cheito Gómez tiene tremenda iniciativa de poder invadir con un escogido de autos de Puerto Rico a varias de las pistas que están en el Caribe y es la invasión del Caribe de Puerto Rico así es que Cheo Gómez verdad la pista de Cheito y luego pues tenemos el evento Import vs Domestic en Dorchester Dragway donde hay ya separados 30 mil dólares en premios para los corredores principalmente 20 mil dólares para la categoría Import vs Domestic eso va a estar espectacular señoras y señores en Dorchester Dragway no se lo pueden perder oye se tienen que apuntar para ir para allá no todas las pistas tienen 20 mil pesos son 30 mil dólares gracias chapita entiendes eso nos viene todos los días y en Maryland International Race si está la carrera de PDRA hay un grupo de puertorriqueños que están por allá disfrutando de esta carrera entre ellos Savi López está por allá también la gente de Fantasma Racing los muchachos disfrutando del desempeño de los Promodify en la super pegada de la pista de Maryland seguro que si algo más por ahí Luis Bradenton y tenemos algo más el Bradenton el 26 de mayo ¿verdad? ok sí en Memorial Day hay un evento especial en Bradenton mi gente invitamos a todos para que puedan participar tremendas competencias para la categoría super pro y las categorías pro hoy en la pista de Salina es rotores versus pistones así que estén pendientes señoras y señores oye eso va a estar bueno así es que de verdad que sí oye un saludito a toda esa gente que están en sintonía a través de Facebook Live tenemos Guadalupe Vela el misterio Luis Don Macho Matos José Padilla también tenemos muchísima gente mirando Jenny oye corrigiendo corrigiendo mi gente lo que hay en la pista de Salina es el norte versus sur Ford versus Chevy el evento de la continuación de la serie super pro ah ok eso es en Salina Puerto Rico eso es así ok bueno estuvimos que se nos olvidó Luis Felipe se nos olvidó el futuro evento el futuro evento octubre 26 al 28 Hugo ok Team Australia vienen de invitados para acá verdad que sí así es que es un evento que nadie se puede perder ninguna de nuestras fanaticadas ya la gente tiene que comprar sus mensajes desde ahora va a haber gente acampando hasta en la misma 50 para ese evento es correcto octubre 26 al 28 ok eso se da en la pista de Orlando Speed World donde lo mejor de lo mejor se presenta un selecto grupo desde Australia que eso es lejos hasta por teléfono a participar en este evento así es Hugo estuvo por allí ¿verdad Hugo? sí yo estuve por allí y besé cinco veces el climatriz ok bueno Bombi ¿qué tú tienes por ahí? porque yo sé que tienes una información bien importante por allí Cruz de Pedregón ¿qué tienes por ahí? takes the victory in Charlotte I'm sorry takes the victory in Charlotte ah en Charlotte felicidades a Victoria en Charlotte North Carolina en el evento de Fort White Nationals seguro que sí así no y saludar también al equipo de CMB Tuning en Aruba y en Puerto Rico sí desde los Frontway Drive están acabando con el canto bien duro están acabando con el canto y a Soli 868 a 156 millas en la isla saludos a Soli y felicidades aprovechamos para recordarle que en mayo 19 y 20 el Import Invasion 5 en Cicil County Driveway en Rising Sun Maryland así es mira ahí un saludito para Chino Nino dice el garete what Rubén y Turrino por ahí ese debe ser familia Rubén y Turrino ok y Rafi Bayron hola Rafi seguro ok tenemos una llamadita vamos a tomarla rapidito adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes ¿quién habla? ¿helo? baldito 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 Dios mío la leyenda baldito está tratándose una hora no 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 señoras y señores tomen nota tomen nota la aparente nubosidad que existía encima del daya ya se dispersó ya la nube se fue y al daya se le fue todo lo que tenía encima ¿verdad baldito? la nube ¿sabes quién me la quitó? dos personas la quitaron ¿quiénes? Moncho Performance eso es así eso es así y Gabriel Rodríguez qué bueno qué bueno me alegro muchísimo baldito cuéntanos cómo estuvo la actividad ahí en esa invasión de los boricuas que realizaron en Aruba Hugo para para que tengo alguien en línea ahí también que lo pueden ay ¿quién hay Hugo? ¿qué tenemos? Dios te bendiga Dios te bendiga Gaby Rodríguez el Aníbal papá qué sonrisa tiene ese chico imagínate tú después de tanto tanto trabajo tanto sacrificio se logró la victoria ya frente al Corvette de la Roma ese evento que se llevó a cabo allí en Aruba así que nuestras felicitaciones Gaby qué bueno cuéntanos un poquito gracias cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia y cómo te trataron por allá en Curaçao bueno vamos a empezar porque primeramente saludos a todos ¿verdad? y sí tremenda experiencia la primera vez que vamos a Curaçao la pasamos súper brutal la 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 movilidad de las personas súper increíble este verdaderamente que el team que fuimos allá en Puerto Rico nos mantuvimos unidos como familia súper brutal allí era todo todo para todos una cosa súper súper linda en verdad como debe ser la fiesta verdaderamente y sí el evento se quedó muy bonito muy bueno disfrutamos disfrutamos cada victoria cada derrota como como si fuera lo más grande verdaderamente y y contra contra la toma pues eso es competir con los hermanos como decimos nosotros acá comíamos del mismo caldero bebíamos un traje más de bebida vacilábamos juntos y ahora de correr era correr así y volvimos para atrás un beso y un abrazo y vamos a seguir vacilando así es así es que estábamos allí es espectacular ¿verdad? poder tener la opción de poder participar en un evento tan importante como lo es el aniversario ¿verdad? de la pista de Palomarga de Curacao y poder tener una representación de lo mejor de la aceleración y sobre todo que tuviste tu primera participación segunda participación internacional realmente la primera fue en el festival Panamericano en la pista de Salinas pero Gaby te felicitamos porque has continuado trabajando algo a mente en tu máquina y la verdad que los numeritos siguen apareciendo en la pizarra seguimos ahí seguimos ahí el compromiso está seguimos haciéndose adelante ahora vamos para Australia ahora en agosto si Dios lo permite estamos ya en ese en ese trayecto así que para Australia ¿no? 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 si vamos para Camboy en agosto 22 23 ok ok oye Gaby ahora que te tengo ahí en la línea me gustaría saber ustedes están preparándose un convito para este gran evento que se aproxima aquí en la pista de Orlando en octubre ¿verdad? ¿cómo te sientes? ¿estás preparado? son tres carros que dicen que vienen a acabar uno es el tuyo el Jerry y ¿cuál es el otro? el de Titan el Titan so cuéntanos un poquito bueno pues yo como siempre voy a seguir representando lo que es la criatura de Racing este nosotros hemos luchado grandemente por estar donde estamos el sacrificio de nosotros como equipo ha sido bien grande y nada estamos en la exposición de que se nos para el lado vamos a correr así que la verdad la razón por la del equipo pues todavía estamos vigentes estamos ahí bregando con eso pero sí la realidad la realidad que yo como equipo pues nosotros vamos a todas con lo que venga la misión de nosotros es seguir compitiendo y seguir llevando el nombre de nuestro equipo de alto es la criatura de Racing es un escogido exclusivo la calidad y la cantidad de los otros que van a estar presentes en la pista de Orlando en el Sport Compact Challenge es digno de encomio y digno ¿verdad? de que todo el mundo esté pendiente de lo que va a estar pasando ahí porque el equipo que viene de Australia no está fácil ese tabaco está fuerte no y esta vez no voy a la reversa así que tienen que pasar de verdad ahora se acabó la reversa se acabó la reversa vamos para adelante que no hay más nada seguro que sí Valdito cuéntanos el desempeño de Dayal Racing allá en Curacao hubo hasta hasta bofetar cogí de javi imagínate ¡Ea, rayo! ¡Ay, Dios mío! ¡Has dado tirotrenidad, papi! ¡Levántate! ¡Tum, tam! ¡Vamos a correr! ¡Qué tremendo! Bueno, muchachos ¡Vendido! ¡Ay, chao, verdad! Eso mismo fue lo que hubo un compartir de hermano súper brutal y verdaderamente que te lo agradezco a Elbardito también a la esposa de Elbardito a a Osvaldo Padre verdaderamente que uno dice ¡Guau! tantos años uno hablaba este ¿sabes? uno viéndolo y y tener la oportunidad de compartir con con ellos con la gente con Iván con la gente del Chacho la gente de Edwin en verdad el mismo Steven que eso fue eso fue hecho en verdad fue una experiencia súper demasiada en verdad el año que viene que nos metan a todos en la misma es por esa hechicia en verdad que a mí me encantó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh! ¡Muchas satisfacciones! poder compartir con personas que vieron a uno crecer porque sabemos que tú desde muy temprana edad acompañaste a tu padre Aníbal Rodríguez a la acción en la aceleración en Puerto Rico por muchos años Gaby si mueren si mueren en verdad desde que tengo conciencia he estado metido en la pista así que y ya lo que nos faltaba era la práctica la teoría la teníamos ya y imagínate si la fiebre corre en la sangre de esta gente que hoy conocí a una prima de Gaby que está preparando ahora mismo está preparando un Mustang Gaby la conocí ahorita no fíjate este Hugo que hemos visto como Gaby ha superado ¿verdad? eso es así y lo hemos visto crecer en la pista y es algo increíble ¿verdad? y eso 5 segundos 5 segundos 5 segundos eso vale no todo el mundo ve el crecimiento y el afán ¿verdad? y las pérdidas de noche y el mucho dinero que se gasta para tú poder crecer y ser y llegar a ser porque él quiere ser uno perfecto ¿verdad que sí Gaby? la verdad que cuando cuando uno se cría en verdad mi papá era así todo tenía que ser el chavo ¿me entiendes? todo tenía que ser ahí a precisión a la perfección y cuando uno se cría así verdaderamente pues que lo que uno aprende no hay forma de quitárselo y ya ya conoce las cosas verdaderamente de corazón porque uno las desea hacer bien de corazón en verdad si el rey mal está haciendo las cosas mal en verdad y cuando uno hace las cosas de corazón pues verdaderamente uno ve los frutos y eso es lo que estamos viendo que bueno que bueno bueno muchachos pues muchísimas gracias Valdito sé que estás por ahí ok estamos aquí Valdito se le fue la sombra al día cuéntanos los numeritos los mejores numeritos que lograste con la colaboración de Moncho y el gran trabajo que hicieron junto con los muchachos allá bueno Hugo primero que nada le gracias a Dios que llegamos nos fuimos sin daino el carro ando por ahí en hielo los inyectores sin programar este que más te puedo decir había que hacerle algo a la palanca de transmisión para que prendiera los pitilas que estaban bueno un desastre llegamos con un carro que está el chévere y prendía más nada Dios mío eso es fiebre eso es fiebre eso es el departamento de aceleración vamos 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 para allá a pasar por el portón para adentro y vamos a hacer lo mejor que podamos seguro que tremendo y cuando abrieron el portón iban el del mío antes y el segundo que estaba representado de baldito me quité y mucho hasta la tercera para leerle la data porque no tenía montaje ni nada y lo estaba programando mucho allí con Google por teléfono y ahí cogí y me dijo vamos a darle el otro detrás y me paré estuve ahí y el primer que se da el carro el paso y este es el 65 es el 57 millas estamos en talla papá estamos en talla de verdad que sí que bien cuando llegué cuando llegué la transmisión rota ay dios mío señor ay para variar a mecanear se ha dicho ay mi madre es correcto ahí es que se pone buena la cosa y ahí es que el circuito se prende se abren la cerveza y viene vamos por encima vamos a amanecer amanecer no todos los días mandanos a acostarme a las seis de la mañana todos los días yo sí todos los días veamos el sol por la mañana desde cuando yo nacía de esta mire muchachos Hugo tengo aquí alguien en facebook en live dice Rubén Simón desde buenas tardes saludos desde Curaçao gracias por la sintonía gracias y a todos los muchachos allá de Curaçao a Meijer y a todos los muchachos los recuerdo con mucho cariño ajá ajá metí siete pases de siete segundos de siete feis y el mejor momento de mi vida ¿sabes cuál fue? ajá andar con mi viejo ajá el grupo que andábamos con la esposa que siempre estuvo conmigo y Gaby después decir cómo se comportó esa señora conmigo mira Valdito Rubén Rubén te dice aquí en Curaçao también tenemos Daino para que lo sepan los que vienen en el futuro en el futuro espérate que allá el Daino allá es famoso sí, sí, sí ese es el campo de golf ese es el campo de golf ahí se convirtieron muchos hermanos dice mi hermano corre el Starlet Roja Stock Chassis 778 a 178 ah, eso vale sí, sí ok felicitaciones ajá sí, la bonita colorada oh, wow quiero felicitar al equipo de de la criatura a Charlie y al equipo de Titan Motorsports quiero felicitar a la Team Titan Sports Titan Motorsports por apoyar a la Criatura Racing Team por todo lo que ellos hacen espero que el carro sea un 100% quiero agradecerles y Charly también gracias y a todos gracias por apoyar al equipo sí, así es sí, claro gracias a ustedes en verdad para apoyar a nosotros a la Criatura hubo la historia en agosto en octubre si se lo permite el Dayal está en Orlando qué bueno estamos buscando oye Valdito más que merecido papá si hay alguien que se merece el poder entrar por esos portones en octubre es Jopaldo Escobar hijo qué bueno Valdito qué notición me has dado eso está bueno vamos a celebrarlo vamos a celebrarlo en grande Valdito bueno muchachos pues muchísimas gracias muchísimas gracias por tomar un ratito de su tiempo hoy sábado que quiero que pues todo el mundo quiere estar con su familia pero ustedes siempre sacan un ratito ¿verdad Hugo? para estar aquí con la familia de revoluciones por minuto muchísimas gracias sí, claro claro que sí y ahora en octubre en octubre va a haber problema ¿por qué? porque Charlie estuvo viendo lo que Gaby hizo con con Valdito ahora viene Charlie y lo practica con Gaby en octubre no venimos 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 con otra sorpresa más así que ya venimos estarnos por ahí que venimos venimos con Starlet también así que venimos con una problemática por ahí eso está bueno eso está bueno bueno pues los invitamos recuerden que esta es su casa aquí algún día se me dará que tengamos los dos juntos a Valdito tengamos a Gabriel aquí sentado en octubre para acá ya no tienes excusa ya no tienes excusa Gaby Maldito viene a traer el carro para el taller mío acá en Orlando así que entonces queda aquí el taller aquí nos vamos juntos ok ya está ya se setió todo Manda mira Manda lo mejor de todo pasen por nuestra carpa que tenemos los mejores tancochos gracias muchas gracias muchachos nos vemos en la pista los quiero mucho ok igual vemos gracias gracias Dios los cuide bye bye bueno señoras y señores Valdito verdad Escobar y Gabriel Rodríguez en vivo ok tenemos otra cosa por aquí que es lo que está pasando el 20 de mayo Luis Felipe el 20 de mayo un evento bien grande no 20 de mayo el evento aquí en Orlando 20 de mayo si es el 20 de mayo si 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 el barrio el barrio oh es music con car ok esto es gran verdad aquí tremendo evento ok car bike truck show music festival Bobby por ahí oye por primera vez en la historia hay cash si mira 2000 dólares en cash no pero por por ver número 26 están invitando los carros y las motoras a los eventos para que se llene más para que llegue la gente tú me entiendes o sea que nosotros somos los que le estamos poniendo sabor a esos eventos correcto va a estar Rakim McEnway Pucho Caspel Mágico Neo García Frankie Negrón y The New Guajira ok esos son los artistas que se van a presentar allí pero pero fíjate tenemos trofeos y se va a dar cuánto dinero 2000 2000 dólares en cash ok en una categoría miren la otra y miren la otra ok miren la otra dice 1000 dólares y el tercero son otros 1000 dólares son 4000 dólares en premio malos trofeos del barrio Bike Truck Show aquí lo tienen en donde se va a llevar a cabo ok en el Ártico en International Drive 5250 International Drive Orlando Florida ok Arturo siempre se la come Arturo un saludito para Arturo que saludos a ellos tenemos desde la semana que viene recuerden pueden participar a ver quién se lleva dos taquillas de gratis para ir a este gran espectáculo del barrio DJ Tony Stark DJ Rafi en el escenario va a estar bueno digan presente del barrio Car Bike Truck Show Music Festival Music Competition oye yo tengo tengo las taquillas mías parquillas allí al lado de la puerta bueno y los que quieran ir hoy para las justas de Orlando para las justas para las justas pues se pueden ir hoy bueno pero vamos a hablar aquí un poquito con Sonia que yo la tengo échate para acá un poquito échate para acá Sonia porque la quiero ver en pantalla Luis Felipe ahí y vamos a ver dónde está Luis Felipe que hoy está estoy aquí estoy aquí no me veo pero estoy no me veo pero estoy ya va a estar igual que en el carro no me veo en el carro pero estoy guiándolo ok ahí está ok mamita Sonia cuéntanos un poquito porque sabemos señoras y señores es alarmante lo que está pasando en nuestro condado Orange con los hit and runs cuéntanos si este en el del dos mil desde el dos mil doce hasta el dos mil dieciséis por un treinta y seis por ciento ha este subido demasiado los hit and run que han estado pasando o sea la gente se están entregando y están o sea reportando que le dan en el carro y no aparece quien fue no aparece y déjame decirte que de un cincuenta y cinco de cincuenta y cinco mil muertes subió a noventa y nueve mil ok así que lo que está pasando es tan alarmante es una epidemia de gente que no saben manejar que están manejando negligentemente yo diría mayormente yo diría que no tienen la responsabilidad ni la capacidad para poder tener un permiso para conducir si usted no tiene la responsabilidad ni tiene la capacidad mire no conduzca es correcto si no tiene seguro tampoco si tu carro no puede estar en la calle pues salte de la calle y también las carreras que se están dando en las noches la policía déjame decirte que ha decidido sacar terminar la fiebre ilegal y eso está pasando de jueves a domingo bueno de jueves a sábado es algo increíble las muertes que usted no se entera pero usted no se entera de cuantas muertes pasan todos los fines de semana eso es así hay que poner las leyes de California si te cogemos corriendo te aplastamos el carro a mi no me cogen porque yo no me paso allí ok de hecho para eso es que para eso es que Orlando Speedball tiene disponible los Private Night Friends también Sunday y los Poo Poo a Wednesday son tres días que hay para que usted pueda llegar a la pista y usted pueda participar a través de los 1320 pies si su auto hace un tiempo que lo que requiere el Estado pues allí hay cascos protectores también que están disponibles que usted lo puede utilizar usted va a la torre de control entrega su licencia y le dan su casco y usted puede seguir corriendo toda la noche tienes que ir a un lugar seguro y fíjate Sonia ella ella con 19 años es una persona es una persona bien responsable para la edad que ella tiene es una persona ya mayor ¿verdad? en cuestión de manejar de seguir las reglas de seguridad y todas esas Bombilelo ¿qué dice ahí? Es el Leona Leona Marero dice me curé anoche en la pista cúrese en la pista responsablemente claro y Sonia sabemos que ella con 19 años con tan solo 19 años que ella tiene pero ella es bien pero que bien responsable ¿ok? ¿qué más nos pueden decir por ahí? Saludos José Ancolón campeón en arco donde quiera que se meta el choferito el duro tenemos mucha gente por ahí mirando ¿verdad que sí? Leona dice Magda Bombi Hugo ¡hey! éxito los quiero mucho eso es así estuve compartiendo ayer también con Richard que nos estuvo participando los detalles de algo que viene por ahí pronto para la aceleración se está trabajando con un proyecto radical que va a estar en la zona de los 5 segundos ¿vale? sí modalidad 2JZ transmisión 7 cambios Liberty que es un modelo nuevo experimental que tiene la Liberty así que vamos a estar pendientes de este y otros proyectos que están en desarrollo actualmente en la aceleración tengo entendido que el chofer de ese proyecto va a ser el choferito Ocean Colón felicidades para Ocean ok Ricky Chassis saludos Ricky Chassis en el South con todos nosotros siempre ¿verdad que sí? así es que muchísimas gracias Edwin Sintrón también Luis Felipe vamos podemos irnos a comercial ahora ok George ¿puedo ir a comerciales? ok no te vas toque ese botón que te c***o espérate un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las comas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digriser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también puede hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar es la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail la OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 en el 1000 Google Road Winter Haven Florida teléfono 321-2866-641 somos especialistas en instalación y programación de computadoras bus controles mecánica racing fabricación engine assembly combinación y montura de sistemas turbo intake manifold fuel rails además wiring harness contamos con más de 20 años de experiencia únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports Número 1 en el 1000 Google Road Winter Haven Florida teléfono 321-2866-641 321-2866-641 se te pinchó una llanta tiene las gomas gastas Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de gomas si de gomas y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis ready para certificar hacemos roll bar roll cage tren delantero mangas en diamante bases para paracaídas carbon fiber aluminios en fin de todo lo que necesitas para tu auto de carreras Freddy's Race Cars lo fabrica tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars además contamos con el servicio de Taino los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cars en el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 y Beloborico nos vamos 2018 la tercera justa en Orlando el evento cultural latino más importante por la comunidad puertorriqueña con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales y nacionales más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica invitados especiales con un evento familiar quiere aprovechar la oportunidad de poner y promocionar tu negocio si quieres esencia toma esencia quieres cultura toma cultura quieres gusta nos vamos para la justa publica 407-407-401-1085 te habla Mr. Obi o Mr. Chime let's do it y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 y turrino.com les habla Miguel Cotto no se refieren que están escuchando revoluciones por minuto bueno 1 y 48 de la tarde no lo quites mantente ahí en sintonía con revoluciones por minuto aquí con esta servidora Bombi y el maestro del micrófono Hugo Gumpierre y Sonia Calderón por allá así es que no lo quites bueno hoy que tienes que decir ahí de Amori Amori saludo a Amori y a su hermano que ya le sacaron un par de pulguitas que tiene la máquina y para adelante suelta a ellos sí, 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 tenía unos problemitas como pasa con los carros a principios de temporada que siempre tienen sus box y sus cosas pero ya está todo bien gracias a Dios felicidades a ellos bueno y hoy pues todo el mundo los fanáticos ¿verdad? algunos fanáticos del deporte están desilusionados ¿por qué? ¿qué pasó? ¿sabes por qué? porque un día como hoy tú te ibas al Kentucky Derby ¿verdad? ajá tú te ibas a ver pelota ¿verdad? juegos de pelota ok y allá entrada de la noche esperabas la pelea de Canelo Álvarez ok pero nos quedamos nada más con las margaritas y los chips esta noche no podemos ver a Canelo entrada de la noche entrada de la noche la pelea mía era más temprano pues era cuando yo llegaba a casa no era tan a la noche miren esto el box el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ya ha sido limpio tiene la sangre la sangre limpia después y el pelo limpio ok salió negativo en el dopaje que le hicieron ok ahora no hay pelea esta noche y porque no hay pelea todavía sigue suspendido ok todavía porque no hay pelea debe haber pelea en todos lados pero nos vamos a celebrar con Canelo o sin Canelo nos vamos a celebrar el 5 de mayo esta noche ah pues seguro y pues tenemos muchísimas cosas de de que contar después de las 12 de la noche ok todo el mundo que pasó que pasó aquí que tú estás haciendo matando que más tenemos por ahí mira 5 de mayo ahora oyes que pasó ah rainbow grooming nos vamos ok consciente a tu mascota llama a Ricardo al teléfono 407 956 7466 si quieres tratarlos bien ya sea un gato el perro y no el perro de tu marido ok como dice este individuo por aquí si no la amiga mía llama otra vez la amiga mía llama otra vez y ella dice que ya lo lleva donde ellos digan que ya lo lleva complete rainbow grooming services y esto es móvil aquí van ellos no te llevan ellos van derechito ellos van a tu casa te sacan la pulga exactamente si quieres consentir a tu mascota llámate a Ricardo al 407 407 956 7466 y aprovecho para felicitar verdad por adelantado ya en el día de las madres a Leti a la tía a la prima a todas ellas y en especial pues a Gloria's Hair Salon se apropió el niño Steven ah también donde se especializan en manicure pedicure verdad uñas acrílicas los puede llamar al 407 275 6494 localizados en el 9645 del East Colonial Drive si quieres tener un pelo verdad excepcional bonito lustroso bello visita Gloria's Hair Salon yo voy para allá para que me pongan el Rafa Bracero Dark Black quiero también felicitar a Susan Marcano que se encuentra por allí en Gloria's Hair Salon donde te puede hacer las uñas acrílicas al relieve con perlitas algo diferente algo a otro nivel visita Gloria's Hair Salon que tenemos Zumba bueno mi gente verdaderamente los invitamos a todos a estar pendientes de lo que viene próximamente en Orlando Speedball particularmente el evento que se va a llevar a cabo el sábado 9 de junio hay muchas expectativas para este evento estuvimos compartiendo con Gongui Otero allá en Tampa sobre los detalles y todo lo que hay en el mundo de los aspirados y Gongui pero estuvo indicando que hay mucho competidor en el área de Tampa que están activando sus máquinas muchos de ellos sacándola de las torres por eso que yo digo que las torres van a estar de vacaciones para ese fin de semana para estar presentes en la pista de Orlando lo particular y lo bueno de este evento es que hay tres categorías de aceleración inclusive una de ellas para la modalidad de los autos que usan la configuración de transmisión automática y también para las scooters mi gente aparte de eso va a haber un espectacular car show mucho entretenimiento en la tarima que te lo trae la gente de antojitos navideños de Lakeland y vamos a estar disfrutando allí en Orlando Speedball lamentablemente yo no voy a poder estar presente ese fin de semana estoy con los hermanos Rosario en US 131 Motorsport Park en Martin, Michigan para un espectacular evento que hay allá Import vs Domestic pero desde luego que este va a ser una fecha que va a marcar la diferencia en esta temporada en la aceleración aquí en la Florida Central estén pendientes así es ahora Luis Felipe fíjate que nos va a pasar aquí vean como Crash este niño se llama Noah Gragson Gragson ok señores yo no les presento eso para que le vean la cara del nene que tiene pero si es un nene tiene 19 años y miren es ya esto sucedió en Las Vegas Valley Nevada ¿verdad? ¿no? ¿dónde sucedió? y él tiene 19 años y es ya un profesional Stock Car Racing Driver ok así es que es bastante con la edad que tiene ¿verdad? hace muchísimas cosas un espectacular choque que hubo en Dover Dragway en Dover Motorsport Park que es en Dover Delaware esto es uno de los talentos tenemos que tener presente que la serie de NASCAR de Truck Civis y al igual que la serie de Infinity es el lugar donde se cultiva el talento que pasan a la serie de Monster que es la serie profesional este muchacho tiene mucho futuro en el deporte pero tuvo un accidente devastador ahí están los detalles la valla se mete en el medio sí señor ya el número 18 Toyota Tundra para Kel Butch Motorsport así es que esto sumamente joven este chico 19 años ese es el futuro ya de la NASCAR porque ellos se mueven de sitio en sitio y llegan el fin de esto es la NASCAR eso es así precisamente este domingo 6 de mayo a las 2 de la tarde son las 400 millas en Dover International Speedway en Dover a las 2 de la tarde se va a poder disfrutar por Foxport 1 para los fanáticos de las palomitas de maíz y el control remoto el trazado de este óvalo es de una milla con una inclinación de 24 grados y su primer evento se llevó a cabo en julio del 1969 y Richard Petty fue el ganador del primer evento el récord de qualifying lo tiene Brad Keselowski en el Ford número 2 con 21.89 segundos a 164 millas por hora así que lo invitamos a que estén pendientes de esto así que en Fórmula 1 Luis Hamilton en su Mercedes número 44 fue el ganador del evento en Bacu a Azerbaiyán seguido a tan solo 2.46 segundos por el Ferrari número 7 de Raikkonen la serie continúa el domingo 13 de mayo con el Grand Prix de España en Barcelona este será el quinto evento de la serie para el 2018 de hecho el circuito de Barcelona de España se utiliza por muchos competidores para hacer extensas pruebas así que estén pendientes señores señores claro que sí ahora te quiero hablar de este gran concurso que tenemos nosotros aquí nuestro concurso radial para todos nuestros radio escucha que pueden llamar aquí pueden ya quedar concursar para que te lleves para tu casa completamente gratis un set de gomas como cortesía de Good to Go Wilson Tires y también te puedas llevar productos de Street Legal ¿verdad que sí? recuerda que Good to Go Wilson Tires es la ventanilla única para todas tus necesidades de neumáticos y aros no se necesita crédito 125 días como efectivo pagos semanales quincenares fáciles a tu bolsillo Good to Go Wilson Tires recuerda que ellos están localizados en el 4649 del South Orange Blossom Trail con teléfono 407-240-466-63 también queremos felicitar al equipo de Cruz Pedegrón por llevarse la victoria en Charlotte la semana pasada saludos a ellos y felicidades tremenda victoria y felicitamos a Arana Padre e Hijo que se colocaron número 1 número 2 en la Southern National que se llevan a cabo en Atlanta Driveway desde ayer viernes hasta mañana domingo 6 de mayo recuerden que las cualificaciones las pueden disfrutar mañana a las 11 y 30 de la mañana por Foxport 1 las finales a las 6 de la tarde por Foxport 1 así que no se pierdan este evento para que puedan ver a los nuestros destacándose ya 1 y 58 de la tarde les quiero dar las gracias a todas esas personas que están en sintonía live a través del facebook radio rpm punto com racing sin más punto com verdad la 100 punto 4 104 104.7 exactamente 100 4 104.7 FM seguro bueno les recordamos a la gente que entren a la página del braquetazo para papá en facebook ahí vamos a estar hablando de los detalles del evento y por supuesto que eso está de boca ahora mismo vamos a estar hablando del prójimo también braquetazo para papá claro que sí y tú que tienes que decir porque yo sé que tú tienes que decir algo a todos los jóvenes si quieres correr dale para Orlando Spinway y salte de la calle que tú nunca sabes lo que puede pasar así mismo oye un saludito ahí para Wilfredo Vera dice jaja Hugo eso está bueno el calderón Odaris Álvarez Luis Torres ok así es que señoras y señores muchísimas gracias no queda tiempo para más nos vemos en la pista y muchas gracias muchachos gracias sony chau 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 ¡Gracias!